Es la venerada cruz que tiene más de 70 años de historia en Santa Cruz Atizapán, Estado de México, la que anualmente reúne a más de 500 jóvenes para conmemorar una tradición símbolo de devoción. En lo personal, pues yo creo que le debía algo a la cruz dentro de lo que me había yo titulado, pero no había una forma de retribuirla, entonces esta fue la forma y aquí estamos con el gusto. El festejo comienza desde el 2 de mayo en la capilla ubicada en el Cerro Pantépetl, donde los jóvenes presentan esta cruz de madera café y toros pirotécnicos, marcando el inicio de una jornada llena de alegría y devoción. La finalidad más que nada es darle alegría a la festividad, ya que nosotros somos los encargados de andar haciendo la boya en la festividad y pues creo que somos parte esencial de las tradiciones para que se vea más feliz el pueblo. Una de las tradiciones más destacadas son los cien toritos de todos los tamaños y colores, parte esencial de la tradición, que son quemados durante la noche del 3 de mayo, iluminando el cielo con sus fuegos artificiales. En esta festividad participan jóvenes mayores de 14 años, quienes se unen con entusiasmo a la preparación desde septiembre, permitiendo así que los jóvenes de la comunidad se involucren plenamente en esta celebración que une generaciones y fortalece la identidad del municipio. Con imágenes de Bernardo Jasso, Diana Solorzano, Antena 125.